Yo le presento el conejo rapero, ese conejo rapero, ese sabe rapero reggaetón, ese yo le enseño, venga, venga, yo le enseño Mira allá, ah, ah, atrévete, tente, salte del bosque, escápate, quítate el desmalte, voy a arrebatarte, ah, atrévete, escápate, ponte, ay, atrévete, tente, ya hay el desmalte, ah Street Fighters, como tú eras Street Fighter, que tú eres de callejera, Street, hello, en serio, yeah, de enciclopedia, ah, 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 yeah, yeah, intelectual, dominar, te va a explotar, uh, rapero, ese conejo rapero